¿Qué sientes que te ha regalado la vida con esta experiencia de criar hombres? Sientes que hay, imagino que has aprendido muchas cosas, pero ¿hay algo que tú valoras especialmente? Entenderlos mejor. O sea, poder entenderlos mejor en general. Vivimos en una sociedad muy machista. Criar hombres en una sociedad como esta, claro que tiene sus retos, pero depende de nosotras, en verdad. Depende de nosotras hacer que el mundo del futuro no sea el mundo que es hoy. Totalmente, totalmente. Y ver más allá de que si es hombre o mujer es ser humano. Tal vez algunos hombres me agarren a patadas cuando me escuchen decir esto, pero bueno, tengo cuatro hijas mujeres y debo decirlo. Creo que está bueno ponerse en los zapatos de las mujeres y entenderlas. Porque tienen otras demandas que nosotros, tienen otra composición que nosotros y requieren de otros cuidados también que nosotros. Creo que algo importante es el entender de que mi vida ya no es mía, sino es de mis cuatro hijas, definitivamente. Entonces, hay ciertos cuidados que hay que tener y ciertos desapeos que también hay que tener. Y de hecho, claro, uno tiene sus metas personales y trabaja en función a motivaciones personales, pero ahora gran parte de esas motivaciones tienen que ver con las motivaciones que me generan ellas.